Raúl es el jefe político que nos enseñó, nos educó y nos fortaleció en la lucha. Así coinciden las expresiones de sus compañeros de la Sierra Maestra y de todos estos años de batalla para llevar adelante la revolución. Son historias guardadas celosamente. Algunos ya no están físicamente, pero sus testimonios y su obra queda como patrimonio de una época gloriosa. Estoy feliz de haber participado y de haber tenido jefes como Fidel y Raúl. Sobre todo Raúl que nos enseñó después, siguiendo nuestro proceso en las Fuerzas Armadas, la disciplina, la exigencia, la conducta y el sentido de responsabilidad. Raúl siempre ha seguido fielmente al comandante. Ha llevado a la práctica los objetivos y la política que traza el comandante. Yo creo que el primer fidelista que hay en Cuba es Raúl Castro. Su gran carisma, su gran jovialidad influyó mucho también en la cosa afectiva. Que toda esta generación que alrededor de él estuvo, lo quisiera tanto y lo respetara tanto. Y yo siento admiración por dos cosas fundamentales. Por ser un guerrillero nato, tener esa disciplina tremenda en su vida y por ser un padre ejemplar. Raúl, Raúl para mí es un hermano. Raúl para mí es un hermano. No es por nada, bueno, no es una frase. Desde las relaciones como la hemos mantenido, desde aquel momento en que nos conocimos en la Sierra Mestra. Sin embargo, dentro de esa hermandad, bueno, existe la jerarquía. Y nosotros en ese sentido hemos tenido siempre el mayor respeto, la mayor consideración. Y él, hacia mí, yo creo que más de la cuenta. Y Raúl, hermano, compañero y amigo. Al llegar a sus nueve décadas, este cubano ha tenido los más altos grados y responsabilidades dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, al frente del país y del Partido Comunista de Cuba. Con una historia de vida y de trabajo que los jóvenes deberían conocer con mayor profundidad y esa, sin dudas, es una deuda. Para el esposo, padre, abuelo y fiel amigo, para quienes han tenido el privilegio de caminar a su lado, saben que su gratitud es inmensa y aún mayor su optimismo, a pesar de los tropiezos y las dificultades. Siempre hemos sido optimistas hasta en los peores momentos. Lo aprendimos de Fidel, sacaba fuerza de donde parecía que no había posibilidades de ningún tipo, ni de sobrevivir, ni de seguir avanzando. Son años heroicos. Los que tuvimos el privilegio de vivirlo conscientemente y participar activamente en todos esos grandes acontecimientos, junto con nuestro pueblo, tenemos que sentirnos orgullosos de todo lo que hemos vivido. Esa gloria que no podemos manseñar, que no podemos dar un caído. Enseñanzas que nos llegan hoy tan vigentes como el día en que las pronunció. Raúl celebra este 3 de junio su cumpleaños 90 con el cariño, el respeto y la admiración de su pueblo. Su nombre está ligado para siempre con las causas justas, con la verdad y sin condicionamientos cuando se trata de Cuba. Talía González, sistema informativo de la Televisión Cubana.